¿Qué es el mercado orgánico? Así que vamos a describir un poquito esto que vamos a cobrir, la ganasta básica de alimentos, el mercado orgánico y los segmentos de la tendencia, tenemos que entender qué es lo que hay ahí, por qué la gente compra esos productos y para qué. La distribución de los productos, lo que yo le llamo la gronoma INC, que son mayormente unas preguntas que uno se debe hacer. Vamos a empezar con la ganasta básica de alimentos. Mira, esta es la ganasta básica de alimentos en Puerto Rico. No está completa, pero estos son los más importantes. La bichuela de gata, de lata. La bolsa de papa en bolsa. La leche evaporada enlatada o fresca. Las churretas congeladas o mixtas. El corned beef. El aceite de vaino, vegetales en nata, las salchichas de pollo en carne, el café, las pechugas de pollo fresco y los huevos del país. Huevos del país. Dicen eso. La cosa es que yo no sé cómo esto cuesta $37.82. Eso dicen en enero del 2011. Sería una cosa de cada uno. Sería una cosa. No sé cómo. Yo no sé cómo calculan eso, pero son $38.82. Dicen que en enero del 2011 ha sido donde más alto, ¿verdad? Esto es costo de $8 pesos. ¿Verdad? Yo no sé cómo no calculan, pero ahí está. Eso es lo que calculan. Así es que, y como ustedes saben, se convierte en un lujo comer corned beef. Porque hubo, tuvieron que retirar del mercado un montón de corned beef y no había. Y eso está donde? Mira lo que es nuestra ganasta. Nosotros nos gusta el corned beef y consumimos eso. O sea que hay una crisis alimentaria, aunque no la queramos ver, ¿verdad? Los precios han aumentado, ¿verdad? Yo he ido de plátano a $2 dólares en San Juan. ¿Verdad? Así es que, o sea, hay cosas que están ocurriendo. Mira, en otros días yo fui a donde Wendy y le dije, mira Wendy, yo quiero, yo lo quiero con tomate. Dámelo con tomate. Porque si ellos dicen, entonces Wendy me dijo, mira, si quieres tomate, pídelo. Porque no es tomate. Así es que ellos no están sirviendo tomate. Y si tú quieres tomate, pues tienes que pedirlo. Porque yo lo pedí, pero no me lo pusieron. Así es. Entonces ya me había ido y estaba de prisa. Y pues, la verdad, yo no trato de no comer en Wendy. Pero, pues, fui. Si quieres tomate, pídelo. Mira, entonces, ¿qué me dice esto a mí? ¿Qué me dice? Y esto es, mira, esto es algo bien importante. Porque nosotros los seres humanos tenemos una capacidad de sentir. Y cuando tenemos ese sentimiento y entendemos, entonces tenemos la capacidad de actuar. ¿Verdad? Y cuando usted ve las noticias, que si aquello, que si esto, yo trato de no verla. Pero, que si esto está pasando, que si aquello. Eso te está diciendo algo. Eso te está diciendo algo. Y cuando yo he oído una charla, por ejemplo, la gente me dice, oye, ¿y quién va a producir la comida en Puerto Rico? Pues, mira, tú, tú la vas a producir. Tú la vas a producir. ¿Sabes por qué? Porque uno, sabe, puede llegar el momento en que todo el mundo tiene que ser responsable. ¿Verdad? Y lamentablemente, hasta cierto punto, nosotros hemos dejado ser responsable en otra gente. ¿Y qué es lo que obtenemos? Un producto que no es muy bueno. Un producto de baja calidad. Una comida que viene de yo no sé dónde. Que le echan no sé cuántos químicos, no sé cuántas cosas. O sea, tres veces en semana hay que aspejar químicos. Para poder hacer una producción. Preventivo, porque si no, no puede hacer la producción. ¿Y están abonando un día así o un día no? Abonando un día así, abonando un día no. O sea, mire, usted tiene que sentir eso para usted y para sus hijos y para su familia y para sus vecinos. ¿Verdad? Y un poco la agricultura sustentable, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Por eso cuando hablamos del hierbo. Mira, el del hierbo, pues, es un problema bien grande en la agricultura orgánica. Pero, ¿sabe? La pregunta es, ¿cómo vamos a tener que modificar nuestras fincas? ¿Cómo vamos a tener que hacer nuevas fincas? ¿Verdad? Para hacer una producción sustentable para nosotros poder comer nutritivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es posible, ¿verdad? O va a ser muy seguro. Que vamos a tener que lidiar con el del hierbo de cierta manera u otra. Y es posible que nuestras fincas se van a tener que reducir o van a ser más comunitarias, como estamos hablando ahorita aquí con la compañera. Que vamos a tener que tener una finca donde haya, como en Cuba, por ejemplo, que haya una producción mucho más urbana de esa comida. O sea, todo depende de cómo usted vea la economía, de cómo se va a mover. Todo eso va a cambiar. ¿Verdad? Y va a cambiar para bien. ¿De qué puede ser que suframos? Pues sí. Pero eso no nos ayuda. Porque vamos a aprender. ¿Verdad? O sea, esto es un proceso de transformación. Un proceso de bueno. ¿Verdad? Así es que, todo eso, cuando Wendy me dice, ah, pide el tomate si lo quiere. Y yo lo pido y no me lo damos. Pues me dice a mí, o sea, me da a mí un sentimiento de que hay, pues hay que pensar diferente, hay que hacer algo, ¿verdad? Entonces, mira. Y esto y la otra vez, mira. Yo estaba comentando. Antes decían, mira, oye, pero chicos, ¿por qué tú no fuiste ingeniero? ¿Por qué tú no fuiste ingeniero? ¿Sabes? Tú hubiese estudiado ingeniería y yo, cuando yo estudié, que estudié agricultura, y decían, pues mira. Y yo estudié ciencia, ¿verdad? Pero los ingenieros se graduaban y rápido tenían un montón de trabajo y todo eso, ¿verdad? Y yo tenía, y yo seguí estudiando, porque cuando yo me gradué, pues ya se encuentra, pues, como que tengo que seguir estudiando porque no sé lo que yo quiero hacer. Yo quería saber producción, quería hacer un montón de cosas y me fui a estudiar eso. Pero mira, ahora, de adelante, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces, van a decir, oye, ¿pero por qué tú no fuiste agrónomo? ¿Por qué tú no fuiste agrónomo si la producción de comida, la producción de comida local va a ser bien importante? ¿Sabes? Eso de estar construyendo y seguir construyendo y construyendo, eso se acabó. O sea, va a haber construcción, va a ser eso importante. Pero la producción de comida sustentable, de la manera en que nosotros hablamos, más integral, no solamente así, sino alrededor, mirando todo. Eso va a ser más importante todavía. Así es que ser agrónomo va a ser bien importante, pero ser un agrónomo educado, pensando cómo eso afecta a nuestra sociedad, cómo eso afecta a nuestro alrededor, eso es bien importante y va a ser bien importante, ¿verdad? Si yo puedo tener un café que tenga un premium en ese café, pues mira, yo le pago mejor a mi vecino para que mi vecino viva bien. Por eso la agricultura industrial, cuando la vemos, dice, mira, ¿cuánto dinero yo me puedo poner en el bolsillo? ¿Cuánto café yo puedo producir? Ese es el producto, pero en la agricultura orgánica o sustentable, vamos a ponerle así, es cómo yo me interrelaciono biológicamente con otras cosas, con mi comunidad, con otras cosas, porque entonces cuando todo el mundo mejora, mejoro yo. Es un poquito diferente, no es que yo me voy a comprar un Mercedes después de que yo me gane todo ese dinero vendiendo ese café, sino es cómo hay una interrelación comunitaria, ¿verdad? Y interrelación conmigo que me va a mejorar a mí y va a mejorar a mi familia, a todos los demás, va a haber menos contaminación, por lo tanto, por lo general es mejor, ¿verdad? Entonces es una filosofía un poquito diferente, ¿verdad? Pero no quiere decir que no es lucrativa, lo es, ¿verdad? Ok, pero para esto, miren, vamos a ver el mercado orgánico y los segmentos y tendencias, ¿verdad? ¿Cómo el problema no está funcionando ahora? Primero que nada está limitado por la producción, limitado por la producción, o sea, aquí no hay producción suficiente de mercado orgánico, y esto lo podemos ver en esta gráfica, ¿verdad? Bueno, esta gráfica es del 2009, del 2008 por ahí, y ya tenían data para ahí, se estimaba que para el 2010 iban a haber 25 billones de dólares vendidos en estos productos, frutas y vegetales, snack foods, todo eso, en producción orgánica, ¿verdad? Se estimaba, pero se equivocaron. Ellos se equivocaron, no había 25 millones, hubo 28.6 billones de dólares en transacciones orgánicas. Y usted entonces tiene que ver ahí, en esa ristra de ahí, y tiene que decidir, mira, si yo me voy a posicionar donde yo quiero posicionarme en la cadena de distribución, y dice, pues mira, frutas y vegetales es una porción bien grande, ahora si usted no quiere trabajar mucho, lo que usted quiere es un nicho, ¿verdad? Y que usted quiere exportar ese nicho, pues se va a otras cosas, condimentos, otras cosas que también son orgánicas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas, y como le digo, el mercado orgánico está limitado por la producción, no hay suficiente producción. O sea, que hay ahí un espacio bien grande, y en Puerto Rico ni se diga. Hay un espacio bien grande para producir sustentablemente, y la gente está dispuesta a pagar por eso. Así es que, en Puerto Rico se suple todo este material, todas estas cosas orgánicas, se suple de importadoras, lo que es orgánicas certificadas en masa. Estamos hablando de un mono cultivo bien grande, orgánico, ¿verdad? Pero no necesariamente sustentable, que se producen en grandes cantidades. O sea, si se encuerda el tema, esas se encuerda, sacan los productos y hacen los productos orgánicos, o te envían maíz fresco, ¿verdad? Y de ahí es que vienen todos estos productos orgánicos, que son importados a Puerto Rico. Y el costo de transporte, ¿verdad? Que una bolna en realidad viene bien grande, pues aumenta esos precios bien grandemente, ¿verdad? Así que en Puerto Rico todo entra, mira, por ahí entra el 93% de toda nuestra comida, ¿verdad? Así que hay una oportunidad para producir mucha comida ahí, ¿verdad? 94, yo le puse aquí a otra. Ok, hay dos segmentos en el mercado orgánico. Típicamente, esto es mayormente en Estados Unidos, está lo que se llama el health conscious consumer, o aquella persona que está preocupada por su salud y preocupada por los agroquímicos que tenemos que usar todo el tiempo, como tres veces en semana para producir un producto, y ellos están preocupados por eso, y por eso es que ellos compran los productos orgánicos. Y hay otra gente que le llaman loca board, ¿verdad? Que son gente que quiere comprar productos locales. Ellos quieren ayudar a su economía y quieren comprar los productos locales, no necesariamente orgánicos, pero locales. Ellos quieren, entonces ahí vienen lo que se llaman los community assisted farming, ¿verdad? Que viene una gente y le paga, o sea, 400, 500 dólares por una producción, por un año le paga al agricultor y el agricultor le sufre semanalmente ese producto. Hay muchas maneras, ¿verdad? Pero estos son dos segmentos. En Puerto Rico, yo diría que hay ambos, ¿verdad? Pero la producción, por supuesto, es bien baja en relación a la producción orgánica, es bien baja en Puerto Rico. Bien poca, ¿verdad? Si hubiese más, fuera tremendo. Dentro de los health conscious consumers hay este grupo que se llama Lohans. Los fresh markets son de los locales que están buscando agricultores, que les siembren cosas orgánicas, a ellos ya están dispuestos a pagar, pero no tienen el volumen que le está pidiendo, porque obviamente su consumidor viene a comprar y no lo encuentra, porque su agricultor no tiene la capacidad para producir en lo que ellos están metiendo. Mira, ¿y qué es el producto que tú necesitas, verdad? Aquí, ¿qué se necesita? Tú necesitas para ese tipo de mercado, porque este tipo de mercado es un mercado exigente, ¿verdad? Y tú necesitas un fruto denso, o sea, tú necesitas un fruto bueno, un fruto que sepa bien, ¿verdad? Y todo eso tú lo haces balanceando el suelo, ¿verdad? Teniendo unos métodos de producción buenos, ¿verdad? Porque si tú no balanceas el suelo para empezar, tú vas a tener unos productos deficientes, ¿verdad? Por ejemplo, hay productos orgánicos que son deficientes. ¿Y por qué son deficientes? Porque no tienen un suelo balanceado. Hay productos orgánicos, ¿verdad? Que lo que tienen están consumidos por plagas. Cuando una plaga se consume en productos, es que el producto no está apto, ¿verdad? A un nivel de densidad alto, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos para tener una mayor densidad? Lo que se llama high breaks, también, ¿verdad? Alta cantidad de azúcar en un producto. Es balancear el suelo, balancear la biología para que no se la tan se ponga. O sea, es que, ¿sabes? Hay que, y eso se habla mucho, ¿sabes? La densidad de un producto orgánico se está hablando un montón en Estados Unidos acerca de cómo hacer que esos productos sean más densos, ¿verdad? No porque, o sea, la diferencia de uno orgánico versus uno industrial puede ser que este no va a tener nada de pesticidas porque no se lo aplica, lo cual es bien bueno, pero también tienes que ver que la nutrición haya aumentado de tal manera de que te produzca un producto que sea beneficioso para ti. ¿Verdad? Anyway, tenemos entonces estos dos segmentos, ¿verdad? Y este consumidor consciente de la salud es sensitivo al precio. Él es consciente de que él quiere, ¿verdad? Él puede pagar un poco más, pero es sensitivo al precio, ¿verdad? Él quiere un producto que no sea muy caro, ¿verdad? Entonces, es producción en masa certificado lo que se llama orgánico industrializado, ¿verdad? Lo que yo lo llamo así. Hay una producción donde hay una sustitución de ese nitrógeno por un nitrógeno orgánico y se hace certificado porque es orgánico industrializado, pero no quiere decir que sea sustentable, ¿verdad? Pero de ahí, ese tipo de producto es el que llega a Puerto Rico importado orgánicamente, ¿verdad? Y tenemos supermercados, mercados en masa como Walmart, Sam's Club, tú sabes. Esto es importante, conocer esto, porque esto tiene que ver con la distribución, ¿verdad? Pues de estos productos, y van a ver por qué, ¿verdad? Los aspectos sociales de los orgánicos, lo que se llaman los loca board, ¿verdad? Esta gente, pues no son tan sensitivos al precio, les gusta comprar directamente en la finca, ¿verdad? No le interesa tanto la certificación, aunque le interesa tal vez una certificación local. Él le interesa conocer quién eres tú. ¿Qué agricultor eres tú? ¿Cómo tú me vas a producir a mí? ¿Tú estás produciendo bien? ¿Tú no estás metiendo nada ahí que me vaya a afectar a mí? Eso es lo que le interesa. Esa relación es bien importante, ¿verdad? Y aquí está, le compra directo adicto. ¿Son distribuidores pequeños o más especializados? Mira, hay mucho movimiento local harvest en los Estados Unidos. Aquí usted puede ver diferentes puntos donde están esos lugares que se pueden hacer compras. A thousand miles of freshness, ¿verdad? Como el producto viene bien cerca, no se mueve mucho, pues no conlleva ese carbon footprint, ¿verdad? Y es mucho más fresco, ¿verdad? Así que hay mucho movimiento para eso. Entonces, ¿quién es tú? ¿Quién produce tu comida? Hay gente que quiere saber eso. Así que eso es parte del movimiento de los local harvest. En Puerto Rico, hablando de Freshmark, ¿sabes? Ellos quieren ese tipo de producto. Nadie se lo está supliendo. Ellos tienen que importarlo. Así que hay una oportunidad. Una oportunidad bien grande. Si aumenta el petróleo, un poco más. Estamos en cuando, 24 centavos el litro. Pues si aumenta un poco más, ¿sabes? Eso va a cambiar y los precios van a aumentar un poco más, ¿verdad? Así que, mirá, eso es malo o bueno, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la distribución, ¿verdad? La distribución actual es más o menos, ahí está el consumidor en esa esquinita, ¿verdad? Tenemos el agricultor, tenemos investigación y desarrollo que ayuda al agricultor a instalar estaciones fermentadas agrícolas, ¿verdad? Estos son los agricultores de edificio. Nosotros ayudamos al agricultor y le decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que...? Estación es un edificio. Tenemos ayudadores, entonces tenemos la industria química, ¿verdad? Que le suple a ese agricultor con mucha maquinaria, exportamos mango, ¿verdad? A algunos tomates, exportamos, ¿verdad? Porque lo que producimos no es para nosotros, es para quien nos pague más, ¿verdad? Esa es parte de la agricultura industrializada. O sea, con ese dinero nosotros compramos los bienes y servicios que sean necesarios, ¿verdad? Entonces, tenemos unos buques bien grandes de carga que nos traen entonces a nosotros, nos importan esa industria química, entonces ofertizan todas esas cosas para nosotros, pues producir entonces, para nosotros exportar, ¿verdad? Bien, bien eficiente, ¿verdad? Entonces, tenemos unos sistemas, ¿verdad? De distribución como cooperativa, manufactura, es importante, ¿verdad? Nosotros no manufacturamos mucho, pero eso es algo que es importante y puede cambiar, ¿verdad? Si nosotros tenemos mayor producción por ese que está ahí. Y otros distribuidores. Todo eso va al detalle, ¿verdad? De importación va al detalle también. El agricultor pasa otra vez y va a ir a Samson, a Pueblo y todos esos lugares, ¿verdad? Y de ahí llega el consumidor, ¿verdad? Dentro de todo eso hay muchos carritos y muchos camiones, mucha gasolina que, ¿sabes? Nos permite hacer que todo esto, pues, sea factible, ¿verdad? Hay otros métodos diferentes que es lo que se llama el departamento de la comida, ¿verdad? Que ellos lo que hacen es que buscan productos y se los llevan a la agricultura algo un poco más directo. Vean que hay un cambio, ¿verdad? Hay unas maneras que están ocurriendo. Hay gente que quiere productos más frescos y tienen, pues, el departamento de la comida, que son las cajas que le llevan esos productos, ¿verdad? Y el agricultor directo del consumidor, bien poco, pero todo, pero hay, ¿verdad? Ese es nuestro sistema de distribución ahora. O sea, la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú estás como agrónomo dentro de ese sistema? Porque hay muchos lugares donde, pues, yo sé por lo menos aquí que ustedes producen ornamentales, ¿verdad? Que no se meten con comida, pero hay gente que está en diferentes posiciones de eso. Y dentro de esto, pues, hay mucho más, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con comida y usted mentalmente se tiene que posicionar en uno de estos lugares para ver cómo, qué podría ocurrir, ¿verdad? Así que lo que yo quiero hacer es hacer un escenario, ¿verdad? De qué es lo que podría pasar en relación a precios para ver cómo eso podría cambiar nuestro sistema de distribución. De tal manera de que usted se pueda posicionar en algún lugar, ¿verdad? Ok. Así que este es el escenario. Escenario. Esperemos que esto no ocurra nunca, ¿verdad? Pero, si ocurre, pues, nos preparamos. Ok. En octubre, 9 de octubre del 2012, ¿verdad? Así que nuestra inflación alimentaria es 33%. O sea, que la canasta básica de 3782, que yo no sé cómo la calculo, pues, subió a 50 dólares 30. ¿Se la da a vos? ¿Se la da a vos? Bueno. Está bien, está bien. Pero este es el pasado de los números que despierta. De hecho, en México hubo una inflación de 33%. ¿En México? ¿De cuánto? De 33% hace unos cuantos años. Ok. El quintal de fertilizantes son 175 dólares. Así que, ¿qué vamos a hacer con la producción actual? Necesitamos 175 dólares por quintal para pagar esa producción que tenemos ahora mismo. No estamos hablando de los otros tipos de químicos. Eso ocurrió porque la gasolina aumentó bien brotamente, ¿verdad? El corned beef, ya no llegué. No hay. No hay. No hay que decir nada. El costo de plata en un área de metro son 265. No me exagere mucho porque me dicen que el costo, que hay plata en los que están a 2 dólares. Yo lo pagué de 75, chavos. Lo pagué de 75, pues, muy bien. O sea, esos me han dicho, yo no sé, serán un platano esos bien grandes. Sí, pero no. No, no, no. No, no, no. Pero muy bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Yo tengo un nitrógeno total ahí en el suelo que no está disponible. Y yo digo, ¿cómo yo voy a hacer ese nitrógeno disponible? Y ¿cómo yo voy a hacer que ese risovium me ayude a mí a meter más nitrógeno en el suelo? Y yo uso mi corriza, ¿verdad? Para coger el fósforo. Y yo cojo el potasio, el potasio, uso algas para sacar potasio, ¿verdad? O uso composta de culpa de café y tengo potasio. Y entonces, ni se diga las otras cosas, y yo cojo y balanceo el suelo de una manera bien beneficiosa para el suelo. Pues, ¿es un problema o una oportunidad? Para mí es una oportunidad. Exacto. Para mí es una oportunidad. Estamos en un periodo de transición, ¿verdad? Donde las cosas, la gente dice que mira que me ha gustado la cosa, pero hay que pensar que es esto. Y eso es lo importante. ¿Ok? Así que la oportunidad o problema, ¿cómo cambia el sistema de distribución o producción? Si eso ocurre, pues mira, esto es un ejemplo. Este es el sistema que nosotros tenemos. Usted, por favor, posicione ese mentalmente en donde está usted, ¿verdad? O en qué industria está usted. La otra vez cuando hablamos había gente de la industria fertilizante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo eso podría cambiar. Primero que nada, me parece que hay una oportunidad bien grande en producción sustentable de una finca diversa, ¿verdad? No necesariamente a grandes escalas, pero a unas medianas o grandes escalas pueden ocurrir, pero necesitan más conocimiento, ¿verdad? Donde tú puedes producir para un mercado un poco más local que está dispuesto a pagar un premium por ese material. Serían muchas fincas, tamaño mediano y pequeño, distribuido a toda la isla. De esa manera el producto está más cerca, más fresco y se queda ahí el dinero. Se queda ahí el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Usted se podría posicionar en ese lugar, ¿verdad? El consumidor está allá y me parece que va a haber más mercados y va a haber una producción más directa al consumidor. Eso es primeramente durante los primeros periodos donde tenemos estas fincas pequeñas porque no tenemos suficiente conocimiento para... Y ni hemos transicionado lo suficiente en los suelos para tener una producción a mayor escala, más grande. Entonces, puedan incluir lugares al detalle que entonces, como tenemos estas producciones más grandes que son sustentables también, entonces pueden distribuir a través de esos otros métodos. Porque entonces tú tienes una escala, un ahorro de escala por una producción más grande y entonces puedes distribuir así. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Mucho más conocimiento porque hasta cierto punto manejar una finca a un nivel más empresarial y más grande requiere un conocimiento mucho mayor. ¿Qué no se puede hacer? En Australia se hace. Tenemos unas producciones bien grandes de producciones sustentables y orgánicas. Entonces, si tenemos entonces esas producciones más pequeñas, pues tenemos una distribución a través de otras cooperativas y otros distribuidores y tenemos manufactura. Porque si tenemos demasiada producción, ¿verdad? Entonces podemos manufacturar. ¿Para qué tú vas a tener? Si tú tienes demasiado plata, pues mira, pícalo ya en los dos tonos y creas un nuevo empleo ahí. ¿Verdad? O sea que hay, cuando tú tienes esa, puedes tener esa producción que ya puedes tener un surplus, ¿verdad? Puedes tener mayor cantidad, entonces podrías desarrollar eso también. Y creas empleo. Vamos a tener importación, siempre vamos a tener importación, pero a lo mejor va a ser más reducida. O sea, no va a ser el 94% de todo lo que tenemos. Vamos a tener cierta importación de ciertas cosas, ¿verdad? Pero esa importación, pues no es, no sé, yo espero, ¿verdad? Que la educación experimental esté ahí, ayudando, ¿verdad? Trabajando para hacer eso posible porque necesitamos mucha educación. En agricultura sustentable, además de las cosas que tú haces por tu comunidad, además de las cosas, es la educación lo que nos puede llevar a él. Es este tipo de trabajo que abre los ojos y nos deja mirar diferente, que nos puede llevar a él porque si no, es bien difícil si uno no tiene esa información. La pregunta es, ¿dónde estás tú dentro de todo eso? Porque puede cambiar y cómo tú te posicionas porque hay una oportunidad bien grande dentro de la producción de comida. La vez pasada me dicen, oye, pero yo no vi mi industria ahí, me dijo una persona de efectivizante. Y yo digo, pues mira, si tú vendes fertilizante, pues mira, ponte a buscar los métodos alternos que ocurren para la fertilización, ¿verdad? Por ejemplo, y ya eso está pasando hasta cierto punto, estamos viendo en la importación de unos productos orgánicos para la fertilización. La pregunta es, ¿eso es sustentable? No sé, y si no lo es, pues entonces buscan métodos alternos para tú insertarte dentro de eso en la fertilización. La propuesta de ustedes sería vender los elementos aparte en lugar de la formulación completa. No, yo creo que la propuesta sería, contrata, ¿no? Y nosotros nos reclamamos. Mira, por ejemplo. No, 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 sabes, como te digo, esto no es completo, esto, sabes, esto no es completo y no pretende hacerlo, pero lo que pretende básicamente es que le haga pensar a uno, mira, ¿qué hay ahora? Por ejemplo, usted que me dijo que hay un montón de material orgánico que la mezclan ahí, pues mira, sabes, a lo mejor usted coge esa materia orgánica, la mueve al lado y dice, pues mira, ponme a nadie, yo la voy a consultar. Y usted, pues no importa. Ahí tiene que estar también al Departamento de Educación, porque desde pequeñitos empiece a adentrar a esos niños la fase y la importancia de lo que es la agricultura, desde niveles elementales como está en Estados Unidos hasta ahora, y no que la vean como una opción, sino que la vean como parte o requisito de para poder graduarse, ya sea sexto, noveno un cuarto año para que tengan esa base y que sea necesario que vayan con eso, porque son mismos muchachos los que llevan la información a la generación anterior y a la futura generación. Pues mira, por ejemplo, usted tiene un vivero ornamental, yo tengo un amigo de una compañía que vino a Puerto Rico, yo le digo, mira, ¿y qué porcentaje ha aumentado la venta de semillas de vegetales? Y él me dice, 900%, y eso fue el año pasado, 900% en venta de vegetales. Y ustedes que tienen un vivero de plantas ornamentales y tienen espacio en la parte de atrás, usted podría tener un huerto casero o producción donde ustedes le enseñen a la gente cómo producir y que vayan a comprar productos de ustedes, ¿verdad? O sea, yo no le estoy diciendo que eso es lo que van a hacer, pero es una idea. Yo no sé en qué otras industrias de ustedes están, pero ustedes tienen que ver, mira, si las cosas cambian, ¿verdad? ¿Cómo yo me puedo posicionar dentro de eso? Porque es una gran oportunidad. Y como yo le digo, nosotros tenemos esa capacidad de sentir, y eso es lo importante, nosotros sentimos cómo las cosas están cambiando y tenemos que entonces tomar acción para posicionarnos, ¿verdad? Y esto no es all inclusive, pero aquí yo quiero darle idea de cómo usted puede pensar eso, ¿verdad? Y por ejemplo, mira, tenemos el departamento de la comida, que me parece que es algo que está surgiendo, que es una idea, ¿verdad? Y una buena idea, ¿verdad? Claro, requiere de cierto transporte, ¿verdad? Así que, hablar de hoy, o posicionamiento, es prácticamente una pregunta, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes que hacer, verdad? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, verdad? ¿Dónde será mejor, más beneficioso para ti estar? ¿O dónde va a ser más beneficioso que tú estés a nivel social, ¿verdad? Porque hay mucha oportunidad a nivel social, es bien importante, ¿verdad? Nadie lo va a arreglar por ti, solo hay catalíticos, ¿verdad? Yo creo que Aníbal y yo aquí somos catalíticos, ¿verdad? Apodérate del método, siembra y simplemente algo, ¿sabes? Algo, nosotros estamos acostumbrados a que si este me va a decir, que si aquel me va a hacer, no, 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 mírate de eso. Usted tiene que coger la responsabilidad y decir, mira, yo lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, porque es beneficioso para mí, porque es beneficioso para mi comunidad y lo guía. Y no esperen a que le diga, si quieres tomar, te pide, ¿no? ¿Verdad? No esperen porque hay oportunidad, ¿verdad? Muchas gracias, ese es el website, ¿verdad? Y esa casa es la que yo quiero comprar. Esa es la que yo quiero comprar, no por la casa, pero por el terreno. Porque yo quiero sembrar en mi terreno, ¿verdad? Y yo quiero tener comida nutritiva que yo pueda comer porque estoy cansado de comer cosas que no son nutritivas para mí y para mi familia. Así que, muchas gracias.